Dos pesos cobran hace cuándo y quieren seguir aumentando, ahora si dos pesos lo cobran hace mucho. Nunca a uno le da dos pesos y que no le dan el vuelto. Y ahora dicen dos pesos y hace cuándo que cobran dos pesos en el colectivo. Una desgracia. ¿Por qué? Y claro, porque uno que gana no gana, digamos un centavo, gana para comer y eso es un copero. Sí, sí, no sé, para viajar. ¿Usted ha tenido problemas con el vuelto? Sí, siempre. O sea que ahora tampoco le van a devolver. Men. Escuché que lo querían subir a 2,60, me parece una barbaridad. O sea, en las otras provincias cuesta un peso. No puede ser que se suba a 2,60, es demasiado. O sea, para los estudiantes, por ejemplo, es ya mucho, digamos, como para poder costearlo, digamos. ¿Vos vas a la facultad ahora? Sí. ¿Cuántas veces por día viajás? Cuatro. ¿Y cuando viajas te dan vuelto? A veces. Si no, tenés que subir con el cospel. Porque si no, por ahí no te lo dan. ¿Y el boleto a 2 pesos qué te parece? Sigue siendo mucho, digamos. Si tengo que gastar 4 boletos por día son 8 pesos yo, casi 10. Al menos cuánto se hace. Todos los días viajo. Lo veo mal. Mal porque se imagina ya vamos a tener que andar caminando si no vamos a tener para pagar tanto boleto. Bueno, no, yo cuando tengo que hacer trámite pues soy jubilada. O tengo que hacer trámite o ir al médico, esas cosas. Pero seguido. No todos los días. A veces 25 centavos, 5 nos hacen quedar, bueno, son 5 centavos. Pero si usted no lo tiene los 5, no lo levanta. Así que yo prefiero comprar cospel, pero hay veces que no hay. ¿Y en este momento hay cospeles? Donde buscados yo no hay. Muchas gracias. Lo están guardando para cuando aumente eso ya no sé. Gracias. 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 Gracias.